La melancolía de Vera. Libro 8. Las chicas. Así que todo fue malentendido. Cuando estaba a punto de comérselo, llegué yo. Comenzó a explicar Sachi. Entonces no se lo iría a comer. Ike se colocó las lentes. La raza dominante del Imperio de Andrómeda tiene en las manos unos órganos para devorar globos oculares. Los he visto. Son como una... ¿Lambrea? Sachi tembló de pies a cabeza al pronunciar la última palabra. Déjame terminar. Ike quería subirse las lentes, pero terminó dejando una huella dactilar en el cristal. Se las quitó y se dio un golpecito en el ojo izquierdo mientras decía. La costumbre de devorar los globos oculares tiene dos significados. Rendición después se tocó el ojo derecho y continuó. Y amor. Sachi también se tocó las cuencas oculares mientras reflexionaba. Parecía estar pensando cuál de los dos significados había presenciado. En realidad, la princesa tampoco sabe diferenciarlos. Para ella, quienes se rinden, a los que vencen en la batalla y los que la aman son lo mismo. Quienes no representan una amenaza para ella en la lucha por el poder. Por eso no es extraño que los asesinos del Imperio de Andrómeda la secuestraran. Debe ser el plan de algún otro heredero para matar dos pájaros de un tiro. Yo no quiero verme involucrado en una lucha por el trono. Por eso debo pedirte que la ayudes. Pe, pero nosotros no tenemos ese tipo de relación. ¿Acaso no soy la persona a la que más odia? En estos mismos momentos, ¿de qué estaban hablando las chicas? Tal vez nunca lo sepamos.